¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver un vídeo muy interesante que son las mejores jugadas con cada arma de CSGO. Tengo un montonazo de ver las mejores jugadas con escopeta, metalladoras, así que este vídeo va a ser increíble. Así que espero que disfruten muchísimo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Bueno, antes de comenzar con el vídeo, como veis, el autor dice que los clips que ha puesto son de pura habilidad, que por lo tanto no hay jumps, ni tiros random, ni wildbangs, simplemente habilidad con el arma. Así que vamos a ver qué jugadas he escogido. Tengo un montonazo de ganas. A ver cuáles han escogido que son las mejores con cada arma, ¿eh? ¡Solo habilidad! Bueno, la verdad es que iba bien, ¿eh? En este caso es con la Glock, es Celsis. Esto es el Akatobisa de 2019, por cierto. Pero mucha gente se equivoca cuando un evento es Major. En este caso, el Major es el Río de Janeiro. No ha sido Celsis un Major. Yo os aviso cuando sea un Major. De momento el único que ha confirmado este año es el del Río. Y luego tendremos evidentemente el del segundo, bueno, el segundo Major que será a finales de año. Y bueno, Akatobisa de 2019 ha hecho un 5K brillante. Sigamos viendo. Ahora Aisy con 6 balitas. Vamos a verlo. ¡Uy! Estaba Misswell. Esto es en Valencia entonces, ¿no? Si está Misswell es en Valencia. Porque Misswell estuvo de pícap en North. Y bueno, Aisy se acaba de sacar el puñetero rago. Ahí estuve yo. P2000, Gravi. Vamos a verlo. ¡Uy! Esto es un clipazo. Esto es absurdo. Esto es absurdo. Yo con este clip flipé. La primera vez que vi este clip, este clip es putamente absurdo. Es una auténtica monstruosidad. Nada, nada, nada. Dual veretas. Uno versus tres. En ronda de pistolas. Ok. Hubo un tiempo que se puso mucho de moda usar las veretas, ¿eh? Saltando ahí el cabrón. Hubo un tiempo que se puso muchísimo de moda las veretas. Y no sé exactamente por qué. Porque nunca las han tocado, ¿no? No sé si las rebajaron de precio. Pero más allá de eso es que tampoco es un arma que digas tú. Pues bueno. Vale. Ahora vamos a ver la P150 contra un full buy, ¿eh? O sea, cinco balas tiene tú. Ok. Una bala, recarga, evidentemente. Y se gira. Y se gira. ¿Por qué se gira ahí, Ricky? Pero 150, sin armadura, full buy. CZ, esto sí lo quiero ver. Yo sigo diciendo que la Five-7 sigue estando por encima de la CZ, ¿eh? Bueno, es absurdo lo que acaba de hacer ahí Amanek. Y sabe que Tarik le viene por detrás. La ha tenido que dar la info. Y claro, en esta posición, o fang, el y tal tiene todas las de ganar. Ahí lo tiene, tío. Qué puto animal. Amanek está a muy, muy buen nivel. Me dio mucha pena que G2 no demostrara lo que son... Bueno, este clip es uno de los mejores clips de la historia de Counter-Strike, yo creo. O sea, es absurdo. Es absurdo ese clip. Hico, tío. Qué ha sido de ti has desaparecido, hijo de puta, con lo bueno que eras, tío. Ha puto desaparecido, ¿eh? Era muy, muy bueno, Hico. Vamos a ver Naf ahora mismo. Con la Five-7, ahí lo tenemos. La Five-7, como digo... Bueno, ahí se la han dejado tocadito, para que se luzca. La Five-7, desde mi punto de vista, si sabéis controlar la spameada, es absurda. Mucho más que la CZ. La CZ, no sé que seas simple y sepas que las dos balas van a la cabeza. Bueno, como veis aquí no habrá puesto el clip de Happy, porque evidentemente el clip de Happy tiene elementos de suerte. Y ese clip es puta habilidad. Esta fue, como decía el título, su carta de presentación en Face. Porque recuerdo que Face, le pilló a Nico en cuanto hizo esto. Este es en Major, ¿eh? En el de Elite League, si no me equivoco. Remolver, Neo. O sea, este es el mejor clip. Uno para dos. ¿Qué hace? Y este es el mejor clip. Y este es el mejor clip. Me esperaba algo mejor, a pesar. Vale, no va. Vamos a ver, Tizian. Este clip no lo he visto, creo. Ok. Puto absurdo. El otro día vi también en Latinoamérica una persona que la bomba de B, justo pegado al coche al lado, en la esquina. Se puso a defender con la Nova, tío. Y se hizo tres bajas. Ojo a la Nova, ¿eh? Ostias. Starks, por cierto, en el torneo que ganamos. La XM no es ninguna tontería en Nuke. No es ninguna tontería. JWT, SK. Este clip creo que sí me suena. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Aquí le han metido un corte, evidentemente, porque si no... Ok. Esto tengo que ser un misclic. ¿Quién utiliza esta escopeta? Es que nadie la utiliza. Es muy mala. Muy, muy mala. No sé cuánto dinero tendría, pero bueno. Max 7, get right. Este clip tiene más años que la Tana. Joder. Hostia, si tiene... Ok. Y van a ir a por él. Es lo típico que te picas y vas a por él. Está a 30 de vida, ¿eh? Ah, encima es otro Ace a escopeto. O sea, que esa partida ya tenía Ace. Madre mía, para el monstruo, otra Ace de vida. Qué monstruo, tío. Contra Zip, play. ¿Qué era Zipex? Ojo, que estaba Zipex ahí. O sea, ese equipo supongo que tendría que ser de... Pues no sé, tío. ¿Un equipo de Dinamarca? Vale, snacks. Hostia, con ese arma. Vale, bueno. Ah, está bien. Negev en Jane Life. Pero esta es la Negev antigua, ¿eh? Esta no es la Negev de ahora. Esta es la Negev antigua. Y este clip sí le he visto bastantes veces. Aquí cuando la Negev... Costaba una auténtica barbaridad. Que no entiendo... Si esto fue misclick o qué pasó. Porque nadie en su puto mundo utilizaría una Negev en esta situación. Nadie. Nadie. Max 10, vamos a ver. Pues eso es lo que hay que hacer para rushear B en Inferno. Te coges una Max 10 y yo lo hago 20.000 veces. Te coges una Max 10 y a correr y te la pela todo. Te tiras un par de flashes. La MP9 para mí, hablando, la mejor SMG del juego sin lugar a dudas. Y se rushear el puto molo, tío. Y se queman. Pero eso que putamente absurdo es. Este clip no tiene mucho tiempo, tío. Este clip no tiene mucho tiempo, tío. Con Space Soldier encima. Qué pena lo de Space Soldier. MP7 y no aparece Warfan. Y no aparece Warfan. Bueno, pero cera, eh. Es que teniendo a Warfan en el equipo, chicos. ¿Qué os voy a decir? He visto carencias ese clip. MP5. Que apenas se usa, eh. ¿Qué os parece? Yo sinceramente pensaba que iba a estar... Por cierto, Hunter se acaba de hacer el 4K, aunque... Buen clip. Ah, vale. Digo, es que no hemos visto nada. La MP5 al principio se puso de moda. Pero es que no te nace sacarla, ¿no? Supongo. Yo es que la utilizaría en espacios cercanos. No sé si tienen más cadencia que la MP... O sea, que la MP7, sí. O sea, pues hace no mucho... Me parece que Twishfot otra vez se sacó un pedazo de click con la UMP. P90, JKM. Vamos a ver, vamos a verlo. Ahí lo tenemos en la esquinita, esperando. Pega la spameada. Menudo sinvergüenza JKM. En este canal ya no somos seguidores de JKM. Los australianos también utilizan la P90. No solo son los brasileños y los rusos. Ahí le tenemos. Waylander, hijo, la PP Bizon. Hostias, esto sí que debe ser absurdo, tío. Un ace con la PP Bizon, tío. Pero si no tienes daño de bala ese puto arma. No tiene daño de una puta mierda. Me parece que ya solo queda los rifles, ¿no? Si no me equivoco. Tengo unas ganas de ver el... El del AVP a ver cuál ha escogido. Porque, claro, el que se consideran los mejores clips del mundo de AVP. Todos son de suerte. Colsera con el jump shot. Simple con los no-scope. Para mí, si no pone el clip de Chris J, es una tracamba no armada. El clip de Chris J en Mirage para mí es el mejor clip de la historia de AVP. En cuanto a habilidad. Pero de lejos, ¿eh? Estamos viendo a Siepres haciendo lo suyo, ¿eh? Poco se habla. Sabe que no está defusando. Y ya simplemente aguantas el ángulo. Se defusa que defusa y le ha visto la sombra y a tomar por culo, tío. Mírale cómo se ríe. Mírale cómo se ríe. Es un picaflor este tío. Vale, otra vez Ipex. Ojo. Vale, consiguen el opening. Estamos en una situación. En el antiguo inferno. De tres para cinco se hace el primero. Algunos se sabe el recoil de las famas. Yo con las famas son la puta de la cabeza, ¿eh? No os voy a engañar, tío. Os están trayendo recuerdos estos de los mapas antiguos y también, por supuesto, el sonido, tío. Ah, que encima de Guerra se lo puso difícil, ¿sabes? Encima de Guerra se lo puso difícil. Mira el carregal, mira el carregal. Ah, que encima tiene el aparato ese. Vale. Twizz, deletea... A medio Brasil, vamos a verlo. ¿Este es el clip que juega desde el coche? Que no recuerdo. Míralo, si es el que juega desde... Ah, no, desde el coche, sí. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Parece que está en un IMAP. Esto es como si estuvieras en un puto IMAP, Twizz. Mírale. M4-4. Que por cierto, Twizz, si no recuerdo mal, su pareja es una jugadora profesional de Counter, Emily, creo que se llama. Magistrio. Ok. Ahí lo tiene. ¿Qué? Hostia, eso es absurdo, eh. Eso no lo había visto. Scream, M4-1-S. Ah, tenía que aparecer Scream con el M4-1-S. Para mí no es de los mejores jugadores históricamente con este arma. Aunque a mí me da mucha rabia. Y recordamos que esto es con la antigua M4-1-S. 20 balas, ¿no? 25 como la que tiene ahora. Bueno, este clip también es absurdo. Aunque pienso que con la SG debería haber aparecido Fallen. Fallen es muy... Es absurdamente bueno con la SG. Nico es bueno, pero pienso que Fallen es mejor. Es absurdo. Y qué pena. Si llega a meter ese nosco, posiblemente uno de los mejores clips también de la historia. SG. Vamos a ver, Breeze. Uno de los mejores clips de la historia. Está muy bien ese transfer, que hace lo con la SG de locos. Pero contra una ECO... Vamos a ver. Ya queda poco, queda. El AutoNUD. Y el AVP, aparte del M4-1-S. Vale, Elitz ha hecho un par. Pero no estamos viendo nada, o sea, Elitz. Esta defensa es la que hacemos en TGD, ¿eh? La que acabáis de ver es lo que hacemos en TGD. Y yo subida a Tickets. Elitz mirando palas. Cerca a uno, mirando el humo. Vamos a ver el clip, por supuesto, porque no hemos visto ninguna de las clips. Vale, aquí. Y luego justo, se pone ahí. Esta es la defensa que hacemos. Pero él ha empezado desde Sandwich. Nosotros lo empezamos directamente tal como estaban. Vale, Chris J. Lo sabía. Es que sin lugar a dudas, en cuanto a habilidad, es el mejor clip de la historia de AVP. Pero, vamos. Es que no hay... No hay discusión. Es absurdo. Y hay que fijaros en esto. Es absurdo. Eso es. Yo cuando vi eso, que lo vi en vivo, dije, ¿pero qué está pasando? Bueno, faltan las dos autonubes y ya acabamos. Aquí la spameada. Resisten. Eres un sinvergüenza. Eres un puto sinvergüenza. Que eso se sigue haciendo, ¿eh? Eso se sigue haciendo. Cuando hay overtimes o cuando las rondas están muy... Como con mucha ventaja. Eso sigue haciendo. Y bueno, Get Right, que se hizo muy famoso por esta jugada. Se hizo muy, muy famoso por esta jugada. Tampoco tengo nada que objetar en esta. Y creo que ya está, ¿no? Ah, no, falta una. ¿Qué falta? Con el cuchillo. Vale. No me esperaba esto, ¿eh? A uno de vida y a dos de vida, tú. ¿Por qué haces eso? Eso es malo. En un overtime hacer eso, sí que se ha colgado porque el dinero te sobra por todos lados. Pues nada, chicos y chicas. Hasta aquí reaccionando el día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Decirme cuál ha sido vuestra jugada favorita o si hubierais puesto otra jugada, recuerdo de habilidad en lugar de suerte en alguna de las jugadas que habéis visto en este vídeo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.